Desde la Facultad de Ciencias Médicas, recomiendan el cumplimiento estricto del calendario de vacunación durante el periodo de la niñez, para continuar con el cuidado de la salud física, emocional y comunitaria. Es la medida más importante de la salud pública. Ninguna enfermedad ni el descubrimiento de una enfermedad es más importante que la administración y la aplicación de las vacunas. En el caso de los niños, el calendario que tiene la República Argentina es un calendario completo, actualizado, moderno, seguro y gratuito. Nuestros vacunatorios son todos seguros, estamos viviendo algo que es histórico en la humanidad, como es vivir una pandemia, no es poca cosa, es algo que se da después de muchos siglos y no hay que perder de vista que no todo es COVID y que los niños deben concurrir a los vacunatorios. Aconsejo de forma fehaciente el cumplimiento del carnet de vacunación, el cumplimiento de las normas establecidas por todos los comités que integran la Sociedad Argentina de Pediatría, no tener miedo y acudir a cumplir el esquema de vacunación. A través de una transmisión en vivo por YouTube, se presentó el programa titulado Las Provincias Son Noticia. Especialistas y profesionales en materia histórica compartieron su mirada sobre el proceso acontecido en torno al nacimiento de 14 provincias. Este encuentro virtual contó con la participación del rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, junto a autoridades provinciales e historiadores del resto del país. Es muy importante, en especial desde la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y de la Salud, poder establecer vínculos con historiadores, no solamente de Santiago del Estero, sino de todo el país, que a través de esta propuesta justamente van a brindar un enfoque y un aporte para nuestra sociedad. La universidad en su conjunto tiene como propósito promover la cultura, la cultura de nuestra nación, la cultura de nuestra provincia. Y la historia es una disciplina fuertemente ligada a las raíces de nuestra patria. Todos estos acontecimientos hacen que nosotros, desde la universidad, invitemos a la reflexión, invitemos también a pensar nuestra patria desde el lugar de sus orígenes. Se invita a participar de la competencia Hackathon Go, una propuesta online en la que jóvenes profesionales y estudiantes pondrán a prueba sus conocimientos y creatividad para resolver problemáticas en las áreas de negocios, comunicación e informática. El próximo 7 de abril, participantes de todas las universidades del NOAA formarán parte de esta experiencia en la que también se contará con sorteos y capacitaciones. Un hackathon es una maratón donde durante unas horas se encuentra una solución a una problemática. En esas 30 horas uno puede usar las horas como quiera y al final de esas 30 horas se defiende esa solución y hay un jurado y demás. Entonces se arman grupos interdisciplinarios, participa todo el NOAA, es decir, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago, la virtualidad ha permitido trascender fronteras en donde se interconectan el área de informática, software y demás, el área de los negocios, sea administración, contor público, marketing y demás, y el área de comunicación para que de esta manera un equipo interdisciplinario pueda ganar un premio de 30.000 pesos en efectivo que están durante el evento. También va a haber sorteos, las capacitaciones se realizan con expertos del norte argentino y los mentores son de todo el país, así que es mucho para aprovechar. Renovando su compromiso con instituciones que realizan invaluables acciones para la sociedad santiagueña, la UNCE firmó convenio marco con la Fundación Graciela Maidana, cuya misión es mejorar la calidad de vida de niños y niñas pacientes de cáncer. Trabajamos hace más de 10 años en el medio, aquí en Santiago del Estero, acompañando a los niños y adolescentes y sus familias. Trabajamos en estrecha relación con el servicio de hemato-oncología del SEPSI. Allí realizamos los talleres diarios con nuestros niños. Esos talleres, la idea es que se relajen, se distiendan antes de entrar al tratamiento. Es una de las tareas vertebral y fundamental de la Fundación, el acompañamiento diario, acompañando a los papás en trámites administrativos, trámites legales, pedidos de medicamento. Y bueno, tenemos muchos objetivos todavía por cumplir. Es muy importante que el niño no olvide su niñez, que no deje de jugar, que siga disfrutando de su niñez a pesar de la enfermedad, que la enfermedad no le quite la sonrisa. Así que bueno, eso es fundamentalmente nuestro trabajo. En el marco de las celebraciones por el 48 aniversario de la UNCE, la serie documental Mi Pueblo estrenará el primer capítulo de su tercera temporada. Se trata de un nuevo episodio en el que se contará acerca de la historia, rituales, creencias, identidad cultural, derechos, organización territorial y la vida en comunidad de la Nación Tonocoté en Santiago del Estero. El estreno de esta pieza audiovisual será el próximo 8 de mayo a través del propio canal de UNCE TV en la plataforma de YouTube.